Un saludo a todos los auditores, hemos llegado al último día de esta semana de Alimento Diario y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 6, La Nueva Ley del Reino de los Cielos, autor Pedro Don, semana 1, día domingo, lectura bíblica, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 12. Leemos con oración. ¡Aleluya! Colosenses capítulo 3, versículo 14. Hoy presentamos, Para tener un vivir aprobado por Dios, necesitamos vislumbrar la raíz que enlaza al hombre con el pecado. Como la codicia, que es mencionada en las tablas de los diez mandamientos. En la primera tabla, los mandamientos se refieren a amar a Dios. Y en la segunda tabla, a amar al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículos 13 al 17. En el décimo mandamiento, la codicia aparece como la raíz de otros pecados, Funcionando como una palanca que empuja a alguien a matar, lo empuja a hurtar y a adulterar. Si no hubiese codicia, no habría problema. El hombre estaría libre. Sin embargo, la codicia se encuentra en nuestro interior, y necesitamos tratar con ella, impidiéndole concebir, porque si concibe, generará muerte espiritual. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la conscupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Quien no trata con la codicia, morirá espiritualmente, y además caerá en otro pecado. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 6. Caín codició el agradar a Dios. A veces, en la carrera espiritual, el Señor levanta a los hermanos y comienza a usarlos, en vez de usarlo a usted. Eso produce una codicia en su corazón. Tenga cuidado. La codicia precede al odio. Había un hermano que, por el hecho de estar a mi lado, esperaba que yo le diera un cargo, una posición en la iglesia, en la obra. Siempre lo traté bien, pero él se decepcionó y salió de en medio nuestro porque no recibió una posición en la iglesia. Y se enojó conmigo. Le mostré que, si buscaba su propia exaltación, Dios lo humillaría. Pero si seguía el modelo del Señor Jesús, en el momento adecuado, Dios lo exaltaría. Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, y no se agradó de Caín y de su ofrenda. Si Caín hubiese cambiado de actitud, ciertamente hubiese sido aceptado por Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Génesis capítulo 4, versículo 7 Pero Caín dejó que la codicia concibiera y el resultado, ya lo sabemos, fue el pecado. Querido lector, no permita que la codicia conciba, no alimente la codicia, pues engendrará el pecado. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Eso lo encontramos en el libro de Roma, capítulo 7, versículo 7 al 8. A cada uno de nosotros le compete enseñorearse sobre el deseo del pecado. Arrepintámonos delante de Dios, busquemos la luz en la presencia del Señor para anular el mecanismo de la codicia del deseo del pecado y también de la concupiscencia presentes en el viejo hombre. Así, disfrutaremos de la salvación divina. El Señor Jesús dio la nueva ley a los hombres para que no sean enredados por el mecanismo del pecado, y tampoco arruinados y tampoco arruinados e inutilizados en el vivir de la iglesia en el servicio al Señor. Si amamos a Dios de todo corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amamos al prójimo. Como a nosotros mismos no habrá codicia o celos en la obra del Señor, pues practicaremos amar al prójimo, Señor Jesús. El Señor nos dice que no alimentemos ningún pecado, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, hagamos acciones llenas de gracias. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4 Entonces, no alimente la codicia, la ambición por la posición, la fama y gloria de los hombres. No alimente la carne con la pornografía, despertando todo tipo de sensualidades. Eso concebirá pecado. No le dé lugar a la codicia de las riquezas. Muchos, por la codicia de ganar dinero, se enredan en negocios ilícitos, perjudican a otras personas, y caen en la avaricia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, y nos libre de todo esto. Entonces, alegrémonos con lo que el Señor nos concedió, para no alimentar la codicia, por el dinero. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, teniendo abrigo, estemos contentos con esto. ¡Aleluya! Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10. Teniendo que comer, teniendo que beber y salud, para predicar el Evangelio, empezando con la frase, ¿Puedo orar por usted, y cuidar de las personas? ¡Dios será nuestra felicidad! Los que quieren hacerse ricos, terminan siendo enredados por el diablo, y caen en la ruina, y en mucha perdición. A los ricos de este siglo, manda que no se abanaltivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Nuestra felicidad no está en el dinero, sino en Dios. No se puede codiciar riquezas y ser feliz. Hay personas que codician el dinero, y viven en medio de las preocupaciones, pero nuestro futuro no es garantizar las riquezas en la tierra, sino tomar posesión de la verdadera vida, Señor Jesús. Podemos impedir que la codicia dé a luz el pecado, por seguir al Rey del Reino de los Cielos, siendo constituidos por la vida y naturaleza de nuestro Padre Celestial, que es perfecto, para alcanzar la perfección. Mateo, capítulo 5, versículo 48. Amado auditor, el amor de Dios es el vínculo perfecto, y cuando llegue lo que es perfecto, lo que es en parte, será quitado. Buscando el perfecto amor, no alimentaremos la codicia u otro pecado, pues eso conduce a la muerte espiritual. Nuestro vivir es para servir a Dios con una buena conciencia, llenos de la vida, llenos de la naturaleza divina. ¡Aleluya! Gracias al Señor por esta advertencia, y por su maravillosa palabra. ¡Alabado sea el Señor! Pregunta para hoy, ¿Cómo podemos garantizar nuestra felicidad y utilidad delante de Dios? Que todos tengan un bendecido fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!